con 12 langostinos, 300 gramos de champiñones, 250 gramos de anguriñas de surimi, 60 gramos de tacos de jamón, 6 huevos grandes, 3 dientes de ajo, sal y un buen aceite de oliva virgen extra. Hoy os traigo un revuelto de lo más apetecible. Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina. Los huevos son de gallinas criadas en el campo con alimentación natural. El color de la cáscara en nada interfiere a la calidad o al sabor, simplemente depende de la raza de las gallinas. Voy ya picando los ajos y mirad, quitándole ese germen, evitamos que tengan un sabor tan fuerte. Y recordad que para que no permanezca el olor a ajos en los utensilios o en las manos, no hay que refregar. Primero pasarlos por un buen chorro de agua fría y luego limpiar como de costumbre. Los champiñones no conviene limpiarlos con agua porque ya contienen mucho en su composición. Así que cuando vienen así de sucios, lo primero que hay que hacer es eliminar el pie, que es donde más tierra se acumula. Solo el extremo, que es la parte más sucia. Una vez que he quitado la mayor parte de la tierra, con un papel de cocina voy eliminando los restos. Y no es el caso, pero si estuvieran muy sucios y no fuera suficiente, habría que meter una puntilla e ir quitándole esta capa superficial y así quedaría totalmente limpio. Una vez limpios, voy cortándolos en rodajas un poquito gruesas, porque luego con la cocción mengua. Y mientras voy acabando, recordaros que tenéis fijada en comentarios mi página de Amazon, donde podéis conseguir todo mi homenaje. Y por supuesto, como siempre, podéis dejarme cualquier duda en comentarios, que siempre procuro atender. Voy ya con los langostinos, que están crudos y descongelados. No es más que dejarlos la noche antes, en la parte del frigorífico, que menos se enfríe. Y además de pelarlos, para que sean más fáciles de comer, lo que voy a hacer es cortarlos en trozos de bocado. Estas peladuras y cabezas valen perfectamente para hacer un fumé o caldo. Mirad, otra cosa muy conveniente es hacer una incisión a lo largo para retirar esta tripilla, este intestino, que contiene todos los residuos. Y que resulta luego muy desagradable en boca. Así que siempre es bueno retirarla, ¿eh? La verdad es que no cuesta nada. Y luego el resultado es mucho mejor. Bueno, pues ya queda todo limpio y preparado, a falta de batir los huevos. Y mirad, en este caso la cáscara está muy limpia. Pero os recomiendo que no los rompáis en el borde del recipiente, porque entonces podría caer suciedad dentro. Un poquito de sal. Y para tortillas y revueltos, no es necesario batirlos en exceso, ¿eh? Solo así, ligeramente. Todo preparado. Sartén al fuego. Con un hilo de aceite. Para comenzar a sofreír los ajos. En cuanto comiencen a dorar, se hacen rápido. Pongo ya los champiñones. Con un poco de sal. Y comienzo a arrogarlos a fuego fuerte. Para que vaya evaporando rápidamente el agua que sueltan. En cuestión de muy pocos minutos. Comienzan a dorar y a quedar rendidos. Bajo el fuego a moderado. Y pongo los langostinos troceados. Con otro poquito de sal. Los voy salteando. Y en cuanto han cambiado ya el color. Pongo los sacos de jamón. Y los rehogo para que vayan dejando todo el sabor de la grasilla. Es así, ligeramente. Me queda añadir las pulas. Con un poquito de sal. E irla rehogando también. Para que se vayan impregnando de todos los sabores. Como veis, es un revuelto que se hace en un momento. Por último, añado el huevo. Y lo voy cuajando a fuego suave. Y ligeramente para que quede bien jugoso. Jamón, champiñones, langostinos, gulas. Un revuelto mar y tierra. Que queda buenísimo. Y que espero que os animéis a hacer. Muchísimas gracias por estar aquí. Podéis dejar cualquier duda o comentario. Y suscribiros al canal. Hasta la próxima receta. ¡Gracias!